bienvenido a mi canal chicos estoy cocinando tacos aquí en méxico aquí con la familia luna aquí cocinando tacos van a salir bien ricas estos tacos riquísimas los mejores tacos de méxico tenemos aquí carne, nopales, papas vengan aquí a la casa de la familia luna aquí estamos aquí nos esperamos amén fabium blocks hola puro loco infierno puro loco suavecito puro loco bien preparado con sal y limón al señor señor loco bien preparado con mayonesa y frescor le venimos en... le venimos en pregando... gracias mi señora venga pregando a su franja y a toda la familia para que le compre un rico y delicioso loco le venimos entregando el loco de los chistes pa'ucha y muñeca mi señora venga una paleta gracias está listo no 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 van a terminar de comer y van a depenerme si no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.